Hoy os traigo la historia de cómo acabé en el césped de San Siro después de una final de Champions. ¡Vamos! Vale, estoy nervioso, no he podido dormir casi nada. Me voy al aeropuerto. Estoy camino del taxi, que me vine a recoger Uri Sabat y nos vamos al aeropuerto, vamos a la final de Champions. Uri me mandó un mensaje ayer a las 4 de la mañana, por Dios, aparece, cabrón. ¡Isaac! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Nos vamos a Milán! ¡A Milán, por favor! ¡A Milán! ¡Vamos! Y tú ayer bien, ¿no? Muy bien, tío. Leíste un libro y a la cama. Sí, bueno, lo típico, tío. Leí un libro, me bebí 7 cubatas y me fui a dormir. ¿Qué va a pasar, Isaac, si gana el Madrid? Sí, gana el Madrid, bueno, pues... ¿Ese fue el peor día de tu vida? No, ya fue en Lisboa el peor día de mi vida. ¿Sabes que no he visto nunca más el gol de Ramos? Hombre, es que... Cada vez que decían, y ahora vamos a poner el gol de Ramos, cambiaba la televisión. Os cuento, ayer Uri se quedó sin llaves, las perdió, es una movida de la hostia. De la hostia, o sea, llego a mi casa y veo que no tengo las llaves de casa. Después de salir de currar de la radio a las mil. Y total, que voy a llamar a mi vecino, salto por el balcón, digo, ojalá tenga la puerta del balcón abierta, todo cerrado, y al final me he quedado durmiendo aunque sea mi vecino. Muy bien. Que voy con... con lo opuesto. Menos mal que coges de las entradas, tío. Sí, tío. ¿Eh? No, así es tú. No es coña, como Uri Samad durmió fuera, se está comprando calzoncillos y ropa para poder ir a Milán, que dormimos allí. ¡Falme! Muy grande, Uri. Haber hecho la cortina, ¿qué hacemos ahí? Muchachos, hoy viajamos juntos otra vez, enamorado de la Leti, no lo puedes entender. Muchachos, hoy viajamos juntos otra vez. Lo conseguimos, Uri. Estamos en el avión. Vamos a Milán, amigo. Vamos a Milán. A la final de la Champions. ¿Quién te lo iba a decir? Exacto. Que la semana pasada estaba en el Carlos Tartieri viendo el Real Oviedo y ahora estoy aquí con el Atleti. ¿Estás emocionado? Estoy flipando con esto. Esto es una vez en la vida, es que cuando vamos a ir a ver una final de la Champions y encima... Joder, es que es de mi equipo, tío. O sea, es que... Es que me sigue sin entrar en la cabeza. Claro. Ser del Madrid o del Barça es otro punto, pero ser de otro equipo que llega a una final cada 200 años y estar aquí es la hostia, tío. Es la hostia. Bueno, acabamos de aterrizar y... Vale, chico. Estamos en Milán, en el aeropuerto, en el avión, apunto de salir. Vamos a ir a ver la final y el domingo. El domingo tenemos una sorpresa brutal y es que vamos a jugar en San Siro con... Ruth Gullit y Michel Salgado. Hace que no juega un partido de fútbol desde junio pasado. Pues ya sabes, amigo, a darlo todo. Eres del Tinder de Milán. Ronaldo jugó en el Tinder de Milán. Hay una técnica en el Tinder de Milán que es esta. Se ha atropeado la escalera para bajar del avión, es maravilloso. Esto en España no pasa, ¿eh? Después de casi una hora y media dentro del avión, bajamos. Estamos en Milán. ¿Seguro que era Milán en la final? O sea, no hay nadie, en ningún sitio. Y nunca llegaron al partido. ¿Dónde cojones están los taxis que nos quieran llevar? Estos taxis que vais aquí no nos pueden coger porque dicen que son taxis de fuera y que nosotros tenemos que coger uno que nos lleva a Malpensa, que es donde está el hotel y donde vamos a estar ahí. Malpensa y acertarás. Malpensa y acertarás. Ay, Dios. Vale, quiero pedir perdón a toda la gente por este hechizo que acaba de hacer Uri. Me encantaría. Te voy a llevar a un partido en el Tartier de los Guapos y vamos a ir a comer un buen cachopo, Asturias. Pero eso es la movida esa rebozada. Esa es la movida de jamón serrano, carne de la buena, queso. Pero es como un kilo, ¿no?, de carne. Sí, aparte está un poco... por aquí abajo. Aparte está un poco... Volvemos al aeropuerto, como veis. Sí, sí, estamos entrando al aeropuerto, como podéis ver. Isaac va diciendo escaleras estas... No tienes ni puta idea de dónde va. Que sí, que ha dicho por las escaleras hacia abajo que estaban los taxis de aquí. Y jamás llegaron al partido. Ay, jamás llegaron al partido. Me hubiese gustado ver la final, tío. Hubiese estado bien. La verdad que para rematar el fin de semana andando al aeropuerto... Malpensa es muy bonito. Malpensa es muy bonito, sí. Y el aeropuerto sigue vacío. ¿Qué cojones es esto? Este señor de aquí es uruguayo, como Godín. Argentino. Argentino, bueno, vale. Messi. Messi. Vamos, Leo. Mal, mal, mal. Bueno, mira, hotel Porta Milano, chica... Pues a ver dónde... Malpensa Taxi. Malpensa Taxi. ¿Dónde? No lo sé. Quiero saber dónde está el taxi de Malpensa. ¿Sabéis lo guay? ¿Sabéis lo guay? Que aquí se acaba el vídeo, chavales. Este ha sido nuestro viaje a Milán. Hasta luego. Gracias. Suscribíos a mi canal. Venga. ¿Y sabes lo guay? Dejarlo así. Dejarlo así, tío. Subtítulos. 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 Subtítulos.